Julio, octubre, ahora con Ney Castillo, vamos a Uruguay, vamos a remor. Hay problema, hay problema. Mucha fiesta. Los cuatro que están alrededor de Pedro, miren el centro de la cámara todo el tiempo. Desde que empiece a hablar hasta que... Tengo el placer de saludar a nuestro candidato, el doctor Ney Castillo. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, con su autorización, doctor, me voy a permitir tener el atrevimiento de subirlo a YouTube. Para mí es un honor poder contar con su presencia aquí. Lujo, lujo, arriba. ¿Pedro está cansado? No, dale. Vamos con fuerza, vamos. ¿Qué hacemos, blanco? Vamos a Uruguay, vamos. Vamos a Uruguay, va. Vamos, vamos, vamos. Llamo a la cámara. Sí, vamos, vamos. ¡Viva, arriba! En junio renovamos al partido de cuadro. En octubre empezamos a remor. Ahora en mayo vamos a remor. Con Ney Castillo, intendente. Con Tulio, con Martín, con Viviana, con Daniel. Contigo. Vamos Uruguay. Vamos. Vamos. Gracias.